Hola mundojeteros, saludos desde Madrid, desde el IFEMA, aquí estamos en la Gamergy 2016, la última del año y ya nos veis con los simuladores de Mundo GT, ya que hemos disputado tres torneos del World Rally Champions 6 y gracias al corte inglés hemos repartido tres volantes de Thrumaster, el T300RS y bueno, aquí para despedir ya esta gran feria, vamos a hacer una entrevista muy especial a una persona que ha estado en Mundo GT desde inicios del 2012 pero bueno, en este caso no es un piloto, sino que es Elisad García Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí nos han acompañado todo el fin de semana y ¿qué te ha parecido esta feria, esta Gamergy un tanto distinta a otras que hemos tenido aquí en Madrid, no? Sí, la verdad que ha estado muy bien, ha habido un montón de campeonatos, de sorteos la verdad que muy muy bien, me ha gustado y además la zona que hemos tenido ha sido muy amplia y a la gente ha estado muy satisfecha, la verdad ¿Y qué tal se te ha dado la labor de comisario o de comisaria? ¿Se han portado bien los pilotos que hemos tenido aquí? Sí, la verdad que sí, lo único que, bueno, a algunos que les gusta tocar de más, pero... Los botones, ¿no? Sí, sí, los botones, los botones han dado guerra totalmente pero bueno, muy bien la verdad Bueno, la verdad que tú tienes que estar muy acostumbrada a estar entre pilotos bueno, si alguno no lo sabe, pues aquí Elisabeth tiene, bueno, sabe lo que es vivir con dos grandes pilotos como son Néstor García, su hermano, y Cristian, dito el apellido mejor Fienniewski Fienniewski, vale No sé si lo pronunciaré bien tampoco, eh Bueno, si lo pronuncias tú Pues nada, ya veis dos grandes pilotos Néstor García, casco de Euro 2012, Mundo GT que además han dado los dos el salto de lo virtual o real y recientemente Cristian, que ha ganado ahí la división Falcon del V8 Creo que tú, pues bueno, sería muy importante que algún equipo igual copiase las estrategias o pudiera saber ahí, hacer un poco de espionaje industrial Bueno, la verdad que se han ayudado bastante entre ellos pero el que haya ganado Cristian, para mí ha sido, vamos, increíble y más cuando, bueno, me llega tan de cerca, ¿no? y también mi hermano, pues, bueno, Néstor también le ha encantado por poder vivir toda la experiencia con él estar allí en el circuito, vivirlo, bueno, pues eso, en primera persona y disfrutarlo como nunca Ya estuvimos ahí muy atentos a las redes sociales con el Seat León, Cristian, que tuvo una carrera impresionante como decía, el que tuvo, le pasó de todo y ya también hace un par de años, Néstor, que también estuvimos siguiéndolo de cerca con esa Clio Cup y, bueno, se te ha tenido que pegar algo, ¿no? con tanto crack junto, ¿tú cómo se te da en el volante? Bueno, la verdad que entre mi padre, que con ventía mi hermano, que también ahora la verdad que yo creo que lo llevo en la sangre y algo más o menos se me ha pegado Pues nada, si te parece, vamos a ver, a ver si es cierto eso que dices vamos a demostrarlo, venga Bueno, ya lo he probado y más o menos Bueno, voy bastante bien, he quedado segunda o sea que algo de nivel tengo Muy bien, pues bueno, ya veis aquí en Gamergy nos empiezan a apagar las luces último día del domingo el LOL todavía gritando, ¿eh? que lo tenemos ahí aquí, el estadio principal No, vamos, como nunca Vamos, la gente está ahí como si lo estuviera jugando ellos mismos Bueno, pues nada, pues no sé si lo estáis oyendo pero ese es el rugido a Gamergy y desde aquí nos despedimos y bueno, vamos a echar la última carrerita, ¿no? antes de irnos Sí, venga Vamos a probar y a ver si quedo primera Bueno, montujeteros, nos vemos